En el episodio anterior ¿Has visto la que has liado por intentar salvarte? ¡No ha pagado nada! ¡Vamos bien! ¡Yo también! ¡No he pagado ni una multa! ¡Genial! ¡Arriba manos, joder! ¡El de rosa! Es broma ¡GTA Life! ¡Dale al like que te va a encantar el episodio! ¿Y por qué el colega no pone las luces? ¿Por qué es tanto? Bueno, ¿hacia dónde vamos ahora? Vamos a hacer un robo al laboratorio humano Que me cae muy mal Sí, no se lo esperan Como yo tampoco me lo esperaba Oye, se pica contigo, ¿eh? Y ya no ¡Muy bien! ¡Ah, pringado! Estoy llorando de la risa No, no Menudos cojones Yo he puesto luces de neón aquí ¿Dónde están, joder? ¿Están puestas ya? No, no, no Son de neón, son de neón ¿De Xenon? ¿Pero qué dice? Yo veo luces normales, no azules Es que las luces no son azules Son blancas con un refilón ahí azulado Y lo tiene Yo no lo veo, joder A lo mejor en Marruecos sí Que pueden tener el toque azul Pero aquí no Me cago Además que hay muchos coches con las luces amarillas de Marruecos, ¿eh? ¿Pero qué amarillo de Marruecos? ¿Qué dice? Mierda, me he equivocado ¿Por tu culpa? Espero que esta vez Matrix funcione bien Porque, joder Tres veces se ha intentado robar este sitio ya Matrix funciona bien Si no le das a la F Ah, bueno Ya nunca le doy Pero me saca de todos modos Si mantienes el shift con la F No te sale Claro, claro Casi cuela Yo voy a estar de francotirador, ¿vale? Vale, pues yo de qué? De kiosquero Tú te quedas aquí Todo vendido En carajo Perfecto Muy bien, muy bien Ya venía el tío con la rueda pinchada Vamos a hacerle mientras un apaño al colega Madre mía Camarada, ¿está bien? Tiene la rueda pinchada Por cierto, ¿qué? ¿Despedo pica piedra? Tiene las piernas en la carretera Hombre, por supuesto Yo soy Ah, vale, ok Pedro Lo estás arreglando Pone piedra Pone piedra, perfecto Vale, se le ha caído Buenas Hola, buenas, ¿qué tal? A ver, a ver A ver ¿Qué es lo que estaba haciendo usted? Nada, estoy aquí revisando la entrada de la zona Bueno, no parece que haya sido eso Estaba activando un robo Pero, ¿qué dice agente? ¿Qué estoy esperando a acabar la tienda? No hay nadie todavía Es temprano ¿Cómo voy a robar yo una tienda estando aquí solo? Eh, eso no entiendo yo tampoco Pues ahí tiene usted la respuesta Si se paró en la zona del robo Es sospechoso No, usted disculpe, usted disculpe Yo es que he estado aquí esperando a un compañero Que se ha marchado un momento Ha subido por las calles y no lo he vuelto a ver Y estoy aquí esperando Y he dejado hasta el motor encendido y todo Parece que su compañero es el delincuente Y usted no sabe Yo estoy aquí bastante novato ¿Dónde está su compañero? No tengo ni idea de dónde está mi compañero Se lo digo totalmente en serio ¿Me puede levantar las manos? Que lo voy a cachar Por supuesto Solo para asegurarme Mierda 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 Tío, mi mierda Tío, mi mierda Que me conseguí ahora Bueno, espero que se largue de aquí, ¿ok? De acuerdo ¿Este vehículo es suyo? Este vehículo es de mi compañero En cuanto venga nos vamos de aquí Le digo que ha venido la policía y nos marchamos Bueno, lo puedo coger Si usted quiere que yo coge el vehículo Me marcho ahora mismo Usted Que me parece bastante sospechoso Bastante raro No lo sé Y la verdad que yo he venido A usted no le parece Pero tu compañero ¿Dónde está? Que no lo sé dónde está, agente Si es que mi compañero se ha marchado Si usted lo desea Yo me marcho ahora mismo Eh... Que pero vamos a ver Tu compañero ¿Dónde está? Llámalo por el móvil Dile que venga Ah, llámame mi compañero Perfecto Si eso es lo que hay que hacer ¿Qué pasa? Que han intentado Mi compañero ¿De quién es? No tiene cobertura ¿Pero qué pasa? Que ha intentado Robar la tienda Y cuando habéis visto que estábamos viniendo O había arrepentido Y ahora estáis haciendo como que no pasa nada Perdone pero no sé de qué me está hablando usted Vamos a ver Yo estoy aquí Pero no Si la policía La policía no es tonta compañero La policía no es tonta Pero hay momentos en los que parece que sí Con todo mi respeto Porque yo estoy aquí esperando a mis compañeros Los cuales se han marchado Y yo evidentemente Si ellos quieren robar O lo que sea Yo soy una persona Que está completamente En desconocimiento De esta situación Y he venido aquí A hacerles compañía A unos amigos Los cuales acabo de conocer Parece que sus compañías Son bastante malas Si No lo sé No lo sé Sabes que vamos a hacer Hombre yo creo Pero al final Sargento La tienda ha sido robada O no ha sido robada Se ha cancelado el rumbo No entiendo Se canceló cuando justo llegamos nosotros Es lo que me parece más sospechoso Sí Opa Oh Y acá está Hombre si está aquí Ah Hola Sí Buenas Acabo de venir de ¿Hay algún problema aquí? No O sea que simplemente Hemos recibido Hemos recibido Hemos recibido el aviso ¿El aviso de qué? Yo acabo de aparecer El aviso del robo Del robo de este establecimiento Entonces hemos llegado aquí ¿Que lo están robando? Hombre Algo extraño ha pasado Que raro Yo acabo de aparecer Yo creo que ustedes están fiando De una tecnología La cual no tienen ni idea A ver compañero El de El pelito Ven aquí que te voy a cachar ¿Los cachar por qué? Si ya acabo de venir Contra el vehículo Compañero Si ya acabo de venir Compañero Contra el vehículo Dígame Ese es su amigo Venga las manos arriba Lo conoce Vale vale Hace muy poco la verdad Hace muy poco Pero si es que no hemos venido a hacer Nada extraño Y yo Desde que lo conozco No hacemos nada extraño Para nada Creo que pertenece a una mafia Lleva una pistola Sargento Este individuo Le voy a decir La pistola Pero a mi no Tengo licencia y todo Para llevar esta pistola No me preocupes ¿Y qué hacía por esta zona? Yo pues vine aquí A ver esto que tal A ver si me daban trabajo O algo Están dos pobres La cosa está muy mala Agente La cosa está muy mala Me la ha comentado esta mañana ¿Puedo bajar manos ya? He sido bastante sospechoso Me parece bastante sospechoso Usted no sabe cómo está El desempleo El portadaje de desempleo Porque ustedes son Si 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 Porque vosotros tenéis plaza Vosotros tenéis una plaza asegurada por el estado Pero nosotros estamos Vamos de verdad Que nos ha costado hasta apagar la gasolina del vehículo Agentes De verdad no se preocupe De verdad Por eso van a venir a robar Pero por qué Dale por robar Ustedes Pero vamos a ver Pero vamos a ver Aquí en este establecimiento Aquí Fíjese usted En esta entrada Aquí pone Acaso Algo En esta entrada Aquí se puede Yo qué sé Entregar el currículum No puede usted entregar el currículum aquí perfectamente Ok Yo cuando Cuando yo llegué Usted estaba aquí En este punto Oye Oye Es muy extraño Mira A ver Ponga el pitón en su sitio Agente O sea Si el pitón Si El pitón de agua Oye Ustedes se pasan de verdad Los dos A ver A ver Cada uno Agarra un vehículo de los celestes Y se van adelante de nosotros De acuerdo Los vamos a acompañar hasta la ciudad Y hacemos que no pasó nada Porque ustedes no Llegaron a completar el robo Ok Cuidale con el robo Cuidale con el robo Y lo vamos Que Yo no he robado nada No sé el tío delante Pero yo no he robado nada Que no hay robo A ver Hemos recibido Hemos recibido la llamada De que De que se han visto gente colarse Y estaban Estaban intentando robar la tienda Vamos a ver Usted nunca ha recibido una llamada De Agente Usted nunca ha recibido una llamada De Godafone por ejemplo A las 2 y media de la tarde Cuidado compañero Que vino El mismo helicóptero de hoy Y ese de helicóptero quien es? Quien es esa persona? No tengo ni idea Quien es ese? Me estoy muriendo de hable Me estoy muriendo de hable Salgan las De adelante de nuestro Hacia la ciudad Pero si estoy muerto Por que no avisa antes? Ay Estoy mareado Pero por que está sangrando el tío? What? Me cago en No quiero que se separen de nosotros Ok? De acuerdo Este coche no corre nada Asi que tranquilo Nos seguimos Vale Que hacemos? Capanada? Ahí, ahí, ahí Apertura automática Pero acelera 120 Vale, vale, vale Ok Joder de verdad que rabia tío Por los pelos nos vamos a ese lugar tío Tendrían una pinta chulísima Uff Y cuanto me había sacado yo de dinero? Ah Estoy pasando al lado oscuro de la fuerza Oiga Que dice? No conozco de nada No se por que esta siguiéndonos Ocurre algo Quiero saber Quiero saber Quiero saber de quien es el helicóptero que nos esta siguiendo Y yo que se Vaya ahí arriba y pregunte No se que esta haciendo Chico Aparcar los coches ahí al lado Que estamos en medio de la autopista Aparcarlos al lado Es bueno, no hay mucho tráfico Oh Vámonos 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 A ver que va a hacer mi compañero tío Pero bueno, pero bueno, pero bueno Pero bueno Pero bueno por favor Utilicen los frenos Hombre Mantenga Mantenga la distancia de seguridad Le dijo la sartén al cazo Y otra vez ¿Dónde te ha sacado carnet de conducir? A ver chicos, a orillarme el vehículo a la derecha, anda Vamos a hablar Que pesados, tronco Madre mía, la verdad Vaya jornada, de verdad, eh Vamos a ver, agente, ¿qué le pasa? Bajaros del vehículo, voy a proceder a hacer unas pequeñas multas por vuestra mala conducción Mira como tengo parachoques Exactamente, si tu compañero, el de detrás, el que os conduce Primero tú vengas Perdona, perdona, vamos a ver, vamos a ver El policía tiene razón, joder, calla y paga la multa Hombre, claro que tengo razón, si lo he visto Mira, vamos a comenzar con las multas No voy a pagar ninguna Circulación en sentido contrario, que te llevo observando Vamos, desde que hemos salido de allí Usted es el amigo de las multas En dirección contrario En dirección contrario Más multas, venga, vas para acá, a pagar todo Y obviamente, no respetar la seguridad dos veces Porque lo he visto que te ha estrellado dos veces Que nooo Hombre, compañero Te quito la licencia de conducir Y tienes que volver a ser Te quito puntos del carnet, es lo que quieres Si tienes dinero para pagar las multas, hombre Y compañero, lo siento Pero tú tampoco has respetado la seguridad Así que ya tienes que poner una pequeña multa ¿Pero cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Qué he hecho yo? El tío este me cago La gente, la gente, vamos a ver A ver, la gente Yo creo que usted tiene el síndrome de la hortaleza ¿Sabe lo que es? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Oye, no hemos pedido a un mecánico Ya te puedes ir de aquí, joder Que, a ver, salga de la carretera Ciudadanos, no vas a que la atropellen Salga, anda El del pelito azul Compañero, que te tengo que multar por aquí Uy, si yo he conducido es perfecto ¿Vosotros sois los que habéis excedido límites de velocidad? No, no, no Si son 46 dólares, hombre Tranquilo Ah, es bueno Nada, te pongo esa pequeña multa y ya está Mi compañero es el que El que, vamos, el que a mí me resulta un peligro en la conducción Porque ha conducido en sentido contrario ¡Y dale! Usted tiene el síndrome de hortaleza Policia ¿Tú tienes rango sargento, no? ¿Cómo gasto? ¿Está insultando a un guardia civil? ¿Está insultando a un guardia civil, Ciudadanos? ¡Hala, es que te metes con un guardia! ¡Corre, corre! ¡Huye! Que no, que no Nada Retírese Eso, eso es pero Eso es pero Puedes ir, Puedes ir al final El síndrome de hortaleza es que... Jajaja Espere, espere, espere ¿Por qué ríes solo? Antes de decir eso, no se sube el vehículo A ver... Que dice acá abajo Vaya, cuitatos que el de atrás te intenta arropar el co... ¿Eh? Cuitatos ¿Qué es el síndrome de la hortaleza esa? Que tiene más peros en los huevos que en la cabeza Me cago en la ho... Me cago en la ho... Hahaha Fue